El Perú ¿Qué creías tú de mí? ¿Qué pensaste en mi amor? Acá suena para ti, solo un juego y nada más Acá suena para ti, solo un juego y nada más ¡Excelente! ¿Qué creías tú de mi grata? Ahora que andas llorando Ahora que andas sufriendo Ahora que andas llorando Ahora que andas llorando Muy tarde te arrepientes cuando todo terminó Muy tarde te arrepientes cuando todo se acabó ¡Chica es un grito! ¡Bailamos! ¡Así, así, así, así! ¡Somos los Lora! ¡Somos los Lora! ¡Nunca te equivoques! ¡Así! ¡Eso! ¡Así! ¡Cántalo en mi vida tú has sido una ilusión cualquiera! En mi vida tú has sido una ilusión cualquiera ¡Ajá, pues qué! ¡Como se van las hojas con el lino! ¡Ajá, pues qué! ¡Como se van las hojas con el lino! ¡Ajá, pues qué! ¡Ajá, ay! ¡Como! ¡Y las manos arriba a todos! ¡Y las manos arriba a todos! ¡Y las manos arriba a todos! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Así, así, 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 así! ¡Cosaros, báilalo! ¡Con los Lora! ¡Lleva, lleva! ¡Purito Cora, Cora! ¡Vamos a ver! En las tardes infernales corre el viento con la lluvia Voy cantando y recordando Amorcito de otros tiempos Amorcito de otros tiempos En la puerta de tu casa Characero me diviste Y no me importa lo que digan Porque yo soy soltero ¡Porque yo soy solterito! ¡Vamos solteros y solteras arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Así, así, así! ¡Rúzalo, báilalo, disfrúzalo! ¡Nos horas de feliz! ¡Chas, chas, 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 chas! ¡Vamos! ¡Rola, muriano, sí, pues! ¡Gózalo! ¡Todos bailamos! ¡Todos gozamos! ¡Cómo el hueldo! Tú no sabes, linda, chula, la fama de laicareño Desde la tierra a la luna Manda besitos volados Manda besitos volados Aguas más, más que esa mienta en la triuna Y más su pata no hay casas Chauqui, chayampi, lunar chay, río Cantu, chayampi, lunar chay, río Cantu, chayampi, lunar chay, río Gonzalo, perú, 10 Chauqui, chara, 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 chara ¡Ale, ay, ay! ¡Vamos, Angélica! ¡Verdades por agua! ¡Ale, sí! ¡Y cómo se va a ser! ¡Maravilla! ¡Palacio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chara, chara, chara, chara! ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me ausente? Eso es imposible, dueña de mi vida ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me ausente? Eso es imposible, dueña de mi vida Y cantamos todos... ¡Chas! 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 ¡Zapateadito y bien gozadito! ¡Así! ¡Así! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Rico! ¡Somos los Golas! ¡Rumbo a la internacionalización! Para los amigos de la institución Ushay, por coradora, Elia López, Fanny Prado, Leóncio Ajo ¡Vamos Marino! ¡Vas! ¡Una vueltecita! ¡Chica bien bonita! ¡Una vueltecita! ¡Chico guapo! ¡Así! 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 ¡Vamos! ¡Así! ¡Así! ¡Uh! ¡Ş agora! ¡Ganale, ganale, ganale! ¡Vamos! ¡Aquí más! Nadie se mueva, por favor, nadie se mueva en su lugar Nadie se mueva en su lugar, vamos a regalar Vamos a regalar discos, por favor El primero, ¡rebate la mano! No se lleva nada hoy Excelente